Me he tomado mezcalés con medio litro, pasando de medio litro, con espadillas. Sí, son bastante. ¿Y qué onda bandita? El día de hoy nos venimos aquí a Matatlán a ver algunas de las cosas que están haciendo. Creo que es la fiesta de aquí, pero estamos en el concurso de la piña más grande, creo. No les quiero mentir, entonces vamos a cotorrear un retiro con la banda y vamos a preguntarle al secretario de Turismo y Cultura que nos explique un poco de qué trata, qué vamos a evaluar hoy y pues ya varios están aquí. Aquí está la pesa ya. Igual de una vez me he hecho una pesada, a ver cuánto peso. Y vamos a ver qué onda con la mamita, vamos a preguntarle. ¿Usted sabe qué vamos a hacer? Sí, claro que sí, vamos a estar viendo qué piña le pesa más grande al maestro palenquero. Saludcita. Ya se le ven los ojos de borracho. ¿Y a cuántos participantes hay? Ahorita están 36 participantes. ¿Cuánto se va a ganar el primer gobernador? 10 mil pesos. ¿Segundo? Siete. ¿Tercero? 5 mil pesos. Ah, pues es una buena lana, ¿no? Sí, una buena lana. ¿Cuánto más o menos pesa cada piña? ¿Más o menos le sabe? Hay una proximidad de 250, 270 kilos de las piñas más pesadas. La más pesada es de 250. Ajá. O de 260, 270. Sí, es bastante. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer más o menos la piña? De 10 años a 12 años. De 10 a 12 años, es un trabajote. ¿Cuánto tiempo lleva su marca de mezcla? Apenas. Reciente, pero de haber llegado, de estar produciendo, ya tiene años, como unos 20 años. Seguimos con el legado de mi padre, que descanse y que nos dejó su legado y estamos siguiéndole. Y apenas estamos con la marca de Ritmo y Sabor. De mi sabor, así se encuentra en las redes sociales. Así se encuentra en las redes sociales. ¿Con cuántas mezcales en promedio alguien se emborracha? Yo aproximadamente me he tomado mezcales con medio litro, pasando de medio litro. Si son bastante. Es un aguante. Es un aguante. ¿Cuántos aguanta? Pues aquí aguantamos unos, un litro porque nos hemos tomado, estamos convividos. ¿Son amigas? Sí. ¿Comadres? Somos amigas. Hace años. Y bueno, mandita, pues ya la tarde está cayendo. Seguimos en la pesa de las piñas. Al parecer hubo una falla técnica ahí con la báscula, pero bueno, ya lo estamos solucionando. Hasta este momento la piña con mayor peso es la de 277 kilogramos, casi 300 kilos de una piña. Ella es la conductora oficial de este evento. Y podemos esperar a que llegue una báscula nueva para volver a pesar algunas piñas, terminar esto y ver quién se gana los 10 mil pesos en primer lugar. 5 mil el segundo y 3 mil el tercer lugar. Y en el agua probablemente los tengamos que mover. Pero si quieres saber el resultado de quién ganó en este concurso de la piña más grande de Santiago Matatlán en este 2023, en los comentarios voy a ponerlo una vez que tengamos el resultado. Entonces, ya saben, no se olviden de seguir las redes sociales de Eric Random. Muchísimas gracias a Mezcal, Casa Palmillo por la invitación. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir con el mensaje. Mi nombre es Eric Random. Cuídense mucho. Bye.